Nos vamos ahora a Venezuela porque este jueves se conoció que una filial de Empresas Polar solicitó arbitraje ante el Tribunal de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial. El Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones dijo que el pedido lo presentó un holding de barbados integrado por ejecutivos de Empresas Polar. Lo presentó por la nacionalización de una compañía de fertilizantes en la que tenía participación minoritaria. El holding de nombre Gambrinus hizo el pedido ante CIADI a principios de diciembre. Al menos dos directores de Gambrinus son ejecutivos de Empresas Polar, otros siete han estado vinculados a Polar y en documentos se registra vínculos de esa holding con esta empresa, con Empresas Polar. Hay que recordar que en enero el gobierno venezolano anunció su retiro de ese tribunal, aunque el retiro se hace efectivo a mediados de este año. Venezuela enfrenta más de 20 casos relacionados con nacionalizaciones. Y la agencia de noticias Reuters dice que se trata de la nacionalización en dos mil diez del productor Fertinitro, del que Empresas Polar tenía un diez por ciento de participación. Junto a Pequiven, petroquímica estatal venezolana, subsidiaria de la italiana ENI, y también el estadounidense Koch Industries, que tenía una participación del treinta y cinco por ciento, y que en julio solicitó arbitraje ante CIADI. Hugo Chávez ha amenazado varias veces con nacionalizar Empresas Polar, que es el mayor empleador privado de Venezuela. Ana Café, impulsando el desarrollo de Guatemala, presentó Pulso Económico.